Hola, yo soy Julio Videro El día de hoy vamos a hablar de qué tanto saben de mi nacimiento O sea, de la Navidad, perros Y vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brica de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo se hace el corazón Este video es una prueba para que tú, tu hermana, tu perro y tu amiga Vean el video y me digan quién sabe más de Navidad Les voy a presentar a mi jefe Él se llama José Hola, qué tal, Loboquis Vamos aquí a hablarles un poquito del nuevo video de Julio Videro Sale, jefe, yo me voy Bueno, lo único que tienen que hacer es escuchar la pregunta que les va a decir Julio Y ustedes tienen que decir si es verdadero o falso Les vamos a dar cinco segundos para que contesten La personita que gané se va a llevar mi bendición Simón, la mía también Ya fui al baño ¿Qué? ¿Estuvo el niño de Dios aquí? Navidad El 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús Pero la verdad es que la fecha de nacimiento de nuestro Mesías No se encuentra registrada en el Antiguo Ni en el Nuevo Testamento Ni en ningún lado Y si Jesús no nació el 25 de diciembre Y Navidad significa nacimiento ¿Cuándo vamos a ser novios? No, 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 ya, neta Si Jesús no nació el 25 de diciembre Y Navidad significa nacimiento El nacimiento de quien celebramos Y al final del video en los comentarios Tú vas a escribir cuántas buenas tuviste Y si ya vamos a ser novios Comencemos ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Se supone que todo el mundo O la mayoría Celebra Navidad Se supone que en Israel Por ser parte de Jesús Celebra la Navidad ¿Verdadero o falso? ¡Falso! Sus habitantes celebran Hanukkah Número 2 A Santa Claus lo creó Coca-Cola ¿Verdadero o falso? ¡Falso! En 1863 el artista Tomás Nas Se inspiró en la leyenda de San Nicolás Para así crear a Santa Claus Pero no, no lo creo Coca-Cola Se supone que se llama Jesús de Nazaret Jesús ¿Nació en Nazaret? ¿Verdadero o falso? ¡Falso! Jesús nació en Judea Belén Bueno, la verdad es que es Jesús de Nazaret Porque él vivió ahí ¡Falso! Jesús nació el 25 de Diciembre ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Ah, no más, Julio! Tú dijiste al principio del video Que no había nacido el 25 de Diciembre Tienes razón ¡Falso! La Biblia no dice qué día nació Jesús Dice que sí, o sea, nació Pero no dice qué día Nació en Judea Ok Ok, muy bien ¿Tus papás cómo se llamaban? Ok Ola, ¿no cree que tenemos que ponerle el día que nació? No, ¿verdad? Es que ya no dejé espacio Sí, ahorita este Es que lo metí en Ariel 12 Pero el internidad no me lo permite Y si le meto el inter Se salta hasta la otra hoja Así que quede, ¿no? Sí, Simón No creo que haya pedo Jesús nació entre verano y otoño ¿La estrella de Belén existió? ¿Verdadero o falso? ¡No existió! No puede ser Nada existe en esta vida Ya no sé en qué creer ¿Ella me amará en serio? Entonces ustedes dirán ¿Qué era? ¿Acaso era una nave tripulada? ¿Acaso era un sol? ¿Acaso es la sonrisa de tu crush Que brilla más que mil estrellas? Los científicos consideran Que la teoría más acertada Es que las órbitas de Júpiter y Venus Se alinearon ¿Cuál hace que en el cielo Nosotros veamos Algo que brille más Que nuestro querido sol? ¿Tú sabes quién eres? Los reyes magos existieron ¡Verdadero! Sí existieron Pero no eran reyes Ni magos Pero sí existieron De hecho tampoco eran tres Todo está mal en esta vida Dios Así como la constitución de México La Biblia tiene igual muchas cosas Que no entendemos La tradición dice que son tres reyes magos Porque son tres regalos O sea no es como que uno pudiera llevar dos regalos Porque pues no podía Porque pues no O no es como que diez Pudieran llevar tres regalos Si no le compraste nada No te agüites Ahorita le proveemos Que es de toda la familia Y va a pensar que todos dimos dinero Igual ya te salemos en la Biblia O sea los reyes magos Ni siquiera tenían un nombre Fue hasta el siglo VI Cuando se les asignó un nombre El cual es El negro y los otros no tan negros Melchor, Gaspar y Baltasar Se supone que nosotros damos regalos en Navidad Porque los reyes magos Le dieron regalos A Jesús Entonces de ahí viene la tradición La pregunta verdadera o falsa sería En la actualidad nosotros damos regalos de Navidad Porque los reyes magos hicieron lo mismo con Jesús en su tiempo ¿Verdadero o falso? FALSOS SEÑORES Desde siglos anteriores Ya se daban regalos de Navidad Sin siquiera saber Que era Navidad Como les decía hace rato Navidad Cállate Bluqui No vas a ir a ver a tu perrita Bluqui Te has hecho caca en el patio muchas veces ¿Quiere coger? Se le llama Navidad por nacimiento Como se lo dije al principio Entonces Despuésito de que nació Jesús Fue reconocido Como Navidad Verdaderamente falso El día de Navidad fue reconocido oficialmente como Navidad Nada más y nada menos Que 345 años después Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada Verdadero o falso Pues verdadero Número 10 Quiero aprovechar el número 10 Para decirles que quiero acabar el año con 3.000 suscriptores Nos faltan solo 700 o algo así Entonces tú que estás viendo este video Comparte el link a todas las personas que puedas Por Whatsapp Por Inbox Por señales de humo Con tu mirada Porque con tu mirada Puedes decir muchas cosas Así como Suscríbete a su canal Dejo mi vida De bien chido Vamos a cerrar el año con 3.000 suscriptores Neta háganlo por favor Oigan les gustó esto Que salió al principio Lo hice ayer Y la neta me sentí muy orgulloso Si les gustó Denle like a este video Ahora sí Número 10 Jesús nació en el año 0 ¿Verdadero? ¿O falso? ¡Falso! Se supone que el año 0 no existe ¿Esto quiere decir? ¿Esto quiere decir que después del 31 de diciembre Del año 1 antes de Cristo Comenzó el 1 de enero Del año 1 después de Cristo ¿Casualidad que no seamos novios? Ja No lo creo ¿Cuántas buenas tuviste? Apúntalo aquí abajo Rápidamente Antes de que te llegue hasta aquí El videoblog de hoy Vamos a crear un nuevo espacio En el canal El cual se llama Julever Time El cual consiste en el que Me voy a meter en uno De sus perfiles De Instagram Así que voy a ir a mi última foto Voy a seleccionar al azar Un comentario Me voy a meter a su perfil Por lo cual les pido Que no sea privado Y les voy a comentar Las fotos que más me gusten Y les voy a dar mucho amor Así como luego ustedes me lo dan a mí Ahora yo a ustedes Chequen nada más Síganme en mis otras redes sociales En todos lados Estoy como Julio Hierro Te metes a Instagram Julio Hierro Te metes a Twitter Julio Hierro Te metes a Snapchat Julio Hierro Te metes a Xvideos.com Julio Hierro Y no se olviden de suscribirse A mi canal de música Porque cuando lleguemos A 100 suscriptores Voy a subir el primer video Ahí El cual ya tengo listo Nada más estoy esperando Que lleguemos a 500 Y pum Lo subo No se Julio Hierro Este es mi arbolito de navidad Este es un burrito De mi nacimiento Pero no tiene una oreja Adiós ¡Suscríbete al canal!